La reina Leticia nos tiene encantados en esta nueva etapa fasionista de su vida, ha hecho de la austeridad un culto y cada vez, se muestra más cercana a su pueblo. Con motivo de este cambio que ha incorporado en sus atuendos, Vanitatis ha recordado cuando una gala reveló los secretos de la reina Leticia, se tocó la cara y el cambio de escote en el vestido delató su segundo uso varios años después. La reina Leticia utiliza dos veces y hasta tres la misma pieza de diseñador pero no le tiembla el pulso para acudir a las modistas de la casa real y rediseñar lo que viste. Con el paso del tiempo, Leticia ha pedido a su costurera de confianza, en más de una ocasión que le modifique. Un ejemplo de la práctica que la reina Leticia ya ha convertido en ritual, es el vestido de Felipe Varela en gris que lució en la cena previa a su boda y que, varios meses después, apareció con algunos cambios. La reina Leticia ya se había retocado la cara, y el vestido llamaba la atención de los críticos conocedores del amplio armario de la consorte. También entró en la categoría de vestidos modificados un vestido de gala, diseñado por Lorenzo Caprile con falta en verde botella y cuerpo bordado. La diferencia en la reina Leticia era que el escote tipo barco mutó en V tapando ligeramente los hombros. Este año, después de las breves vacaciones, la reina ha profundizado la tendencia por transformar sus piezas, repetir modelos y hacer del azul su color favorito. Ni siquiera en la gala del teatro real hay... Daniel prophecy. David Kirla Mano, bienvenida, todos los los proyectos de la mano de los kepada Dios a la qualla delante que nos puso en el tema de laставSí Gala. ¡Suscríbete!